Más de 15 años, esta es la decimosexta del Festival de Cine de Montaña, también conocido como el FICMUS por su sigla. Así que, como siempre, apostando con los organizadores, colaborando con la difusión del evento, invitando a la población local a aprovechar, de ver, de acercarse de los distintos largometrajes y cortometrajes que presentan, una relación entre la montaña y el hombre, básicamente, donde hay también producciones locales y jurados nacionales que han venido especialmente para participar de este festival y, obviamente, con toda la participación y todo lo que genera la organización del festival en la comunidad. Así que, para nosotros, es un evento muy importante que está en nuestro calendario desde los inicios. El Infotour siempre estuvo colaborando desde la primera edición del festival. Así que, bueno, invitamos a la población, acérquense, están en la sala de Animarshal e incluso pueden ver la programación a través de las redes o en la página oficial del festival, que es .com, que es la página del evento donde está la programación. Y, bueno, de acuerdo al tiempo, la disponibilidad y el interés de cada uno, pueden ver qué películas poder apreciar. Obviamente que la entrada es gratuita, así que es una actividad más para hacer en estos días, hasta el 28 de agosto, que es el último día. Así que, bueno, ya estaremos acompañando al festival en su cierre. ¿Ya se encuentra el festival? ¿Está en curso, es así? Exactamente, sí. Empezó este viernes pasado ya con la inauguración y, bueno, hoy en este momento están las distintas programaciones de día con películas tanto nacionales como internacionales y algunas producciones locales que están participando del mismo y, bueno, por eso mismo aprovechamos, ¿no?, a invitar nuevamente a todos aquellos vecinos que les interese particularmente el cine de montaña de poder aprovechar esta oportunidad que abre las puertas siempre en el mes de agosto y, bueno, en esta oportunidad cerrando el día 28 como último día de presentaciones. Gracias.